María Fernández sonríe a la vida y se muestra muy a gusto en la pista del atletismo, lugar en el que está desarrollando su vida deportiva con unos grandes resultados a base de sacrificio en los entrenamientos. En 2010 dejé la natación porque ya empezaba a cansarme y bueno, con un compañero de aquí empecé a entrenar y la verdad es que me gustó un montón y poco a poco fui, no sé, entrenando cada vez más hasta que me conoció otro club, el Nerja, y seguí con ello hasta el día de hoy. Lo que más le llega del atletismo es la convivencia con el resto de compañeros. El ambiente en el club es fantástico. Sobre todo la convivencia, aquí hay un ambiente muy bueno y bueno, no es siempre rivalidad, rivalidad, rivalidad. Y nada, que si a ti te gusta, es muy personal, si a ti te gusta entrenar, todo es para ti y conseguir siempre lo que tú quieres. La clave, sin duda, de conseguir unos resultados tan destacados está en el trabajo que se lleva a cabo. Sí, eso sobre todo, yo soy de hacer siempre lo que puedo o más incluso y de darlo todo todos los días porque después eso a la hora de las competiciones se nota un montón. Lo que más pues a la hora de entrenar, darme cuenta del nivel en el que me encuentro y reflejarlo después en las competiciones y lo que menos, no sabría qué decirte la verdad. La atleta mijeña se enmarca en las pruebas de medio fondo y fondo. Es donde más a gusto se encuentra. Pues mis pruebas son 3.000 y 5.000. ¿El por qué? Pues la verdad porque siempre me he centrado en el fondo, es algo que se me da bastante bien. Y no sé, eso de ir siempre pensando en la carrera, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, en una prueba de velocidad no te da tiempo. En todo este entramado, su entrenador, José Manuel Cerezo, es parte importante de su vida deportiva a todos los niveles. Mi entrenador es Cerezo y juega un papel muy importante en mi vida. Ya no hablo solo como entrenador, sino también como persona. Para mí un ejemplo a seguir y me siento muy orgullosa de él. María Fernández es de los atletas, en este caso atleta femenina que hay aquí en el hipódromo entrenando con nosotros, que lleva ya bastantes años. Y como todos los que llevan muchos años, pues es un proceso de un poquito de trabajo repartido. Desde Salvador Lucena con la base, que hace muy buena base, ahora se ha incorporado Adrián Medina también, con los más pequeñitos todavía, a un trabajo luego que aprovechamos tanto Hula Carson como yo, con los atletas ya formados que nos dan ellos, para trabajar con ellos. Entonces, como deportista individual, a ellos se les explica que lo que ellos quieran tienen que conseguirlo por su propio pie. Esto no es el instituto, no es el colegio, no se lo obliga a nadie a venir. Entonces vienen con la predisposición de querer mejorar. Son ellos los que ponen el objetivo y son ellos los que entrenan para dicho objetivo. Nosotros lo único que hacemos es proporcionarlo a los medios. Entonces, en el aspecto atlético, ella lucha por lo que cree y lo que quiere. Sí, no sé, a lo mejor es por la educación que he tenido yo como deportista. Yo siempre digo lo mismo, el atletismo medio de los entrenadores me ha devuelto amigos, me ha dado rivales, me ha devuelto amigos, me ha dado atleta, me devuelve amigos. Entonces, yo la forma de concebir que tengo el atletismo es muy diferente a otro. Es muy personal, me implico mucho con la gente y como trabajas con personas y con gente que te implica más, gente que te implica menos. Yo personalmente con ella, pues sí me he implicado bastante. Llega un momento en que eres un medio amigo, un medio asesor, un medio de todo. Sin olvidar que, como he dicho antes, tratándose de menores, la potestad y siempre las cosas con los padres. Y cuando son más mayores, si puedes echarle una manita en lo que sea y le puedes ayudar fuera del atletismo, puedes no dar consejo, porque para dar consejo hay que ser sabio, sino aportar tu propia experiencia. Pues si de eso sacan beneficio, pues eso es que se lleva. Ella como un atleta es un atleta que a la larga distancia se le da bastante bien. Para la larga distancia tiene una zancada muy potente y una zancada muy larga, entonces la cosa intermedia viene a ser una media distancia tirando a distancias largas. O sea, ella se defiende muy bien en torno a 3.000, 5.000 metros, 1.500 todavía, aunque se le quede un poquito corto, pero también se defiende bastante bien. Entonces, pues sus características, la franja y la prueba suya son los 3.000 metros. María Fernández tiene 18 años y, aparte del atletismo, va a encauzar sus estudios de magisterio infantil con una beca que le han concedido para estudiar en Miami, lugar en el que seguirá practicando atletismo. Acabo de terminar bachillerato. Ahora voy a empezar, bueno, en enero empezaré la universidad y estudiaré magisterio infantil, porque siempre he estado rodeada de niños y es algo que siempre me ha hecho mucha ilusión. Estudiaré en Florida, en una universidad de allí, con un equipo también de atletismo. Voy con una beca por mi mérito deportivo y, bueno, una agencia contactó conmigo hace dos años y me lo comentó de irme cuando terminara el bachillerato. Y, obviamente, viendo lo que había era, vaya, para mí un sueño. Los sacrificios de una joven de 18 años por los entrenamientos y el estilo de vida que te impone el ritmo de la competición son bienvenidos. Se adaptan a sus aficiones. Me gusta mucho salir por la noche con mis amigas. La verdad es que es eso, el atletismo me quita mucho tiempo, pero bueno, después tiene lo suyo, porque en las competiciones siempre que salimos, como te sueles ir un viernes, allí siempre, sea donde sea, vas a salir también. Que no es solo competición, competición y entrenar. Después hacen muchos amigos también. La familia, como siempre, es otro punto de apoyo fundamental para contar con un entorno que refuerce su carrera. Con mi familia me llevo muy bien, ellos también hacen todo atletismo. Y, bueno, con el tema este ahora de la universidad es normal que a los padres no les guste que su niña se vaya afuera, pero poco a poco lo irán comprendiendo. El talento y la ambición son innatas en esta joven mijeña. Sí, porque yo siempre que voy a competir, sinceramente, es para ganar. Yo no hago una carrera por correr. Es como, aunque yo esté mala, es como decir, no, si yo corro es por algo. Y siempre voy a dar lo máximo que yo puedo. El Ayuntamiento, a través del área de deportes, visitó la pasada semana los entrenamientos de esa atleta. La concejala de deportes, Nuria Rodríguez, quiere llevar a cabo una campaña en la que se pueda visualizar y destacar como ejemplos a seguir a deportistas, tanto de primer nivel como aquellos que, sin destacar, tienen una constancia digna de elogio. Para mí, María Fernández es un ejemplo de una deportista con una cabeza muy bien amueblada. Es una chica que siempre en su casa le han inculcado mucho el deporte. De aquí doy la enhorabuena a esos padres que hoy en día son grandes deportistas también, ya que era una gran nadadora y en sus momentos libres, pues siempre que había una liga municipal de cualquier deporte, y en este caso las millas, ella siempre participaba. Era una chica que siempre destacaba, yo recuerdo cuando yo también participaba en las millas y ella siempre quedaba entre las tres primeras, aunque no practicara el atletismo, y para mí siempre es una chica que ha destacado en todo el deporte que ha practicado. Empezó un día a probar, le dijimos que por qué no se apuntaba al atletismo, porque la veíamos que realmente tenía grandes cualidades. Empezó a practicar atletismo y rápidamente destacó el primer año. Entonces yo creo que realmente ella se dio cuenta que era su deporte para lo que ella estaba hecho. De hecho ha tenido grandes logros y creo que hay que darle la enhorabuena porque no todos los deportistas pueden elegir dónde estudiar a través de una beca por ser una gran deportista. Para mí como concejala de deporte y como deportista que he sido, creo que es muy importante el reconocer el esfuerzo, tanto el económico que hacen los padres, las familias, como el esfuerzo que hacen todos estos deportistas, no solo físicamente, que para esos entrenamientos que son muy duros para poder llegar lejos, porque hoy en día cada día hay más nivel y exigen mucho entrenamiento a gran nivel, sino también ese reconocimiento a que ellos no pueden acudir, por ejemplo, como todos los chicos adolescentes, a fiestas y demás porque siempre se guardan para estar bien en sus competiciones. Entonces yo creo que esos deportistas que se sacrifican hoy en día hay que reconocérselos. Normalmente a María aquí se le conoce muy bien en el mundo del atletismo, incluso fuera de la provincia y a nivel nacional, es una chica que ha destacado, pero mi objetivo o realmente el objetivo del equipo de gobierno es que se conozca a todos los deportistas mijeños y todos podamos reconocer y conocer la historia de cómo han llegado. Y al mismo tiempo que todos podamos animarnos a decir, bueno, pues si ella ha llegado, ¿por qué no? Y que podamos practicar cualquier tipo de deporte porque, gracias a Dios, aquí en Mijas tenemos buenas instalaciones y tenemos muchas diferentes actividades, muchas disciplinas para que podamos animarnos. La concejala cree que el Club Atletismo Mijas es uno de aquellos espacios deportivos en Mijas en los que se nota que el ambiente ayuda a crear lo que dice que es una gran familia. Yo creo que el resumen realmente del Club Atletismo Mijas es que es una gran familia, porque aquí no solo se viene a practicar deporte, sino te educan mucho en valores y luego te hacen mucho vivir y respetar al compañero y vivir en familia, porque tú vienes a entrenar, pero luego ellos te inculcan y que participes también en las diferentes competiciones. Hay chicos que destacan mucho y claro, éstas se les federa y van a competiciones de alto nivel, pero también las competiciones populares te hacen el convivir y el ser más sociables con chicos y chicas de toda la provincia. De la mano de Nuria Rodríguez y con el entrenador José Manuel Cerezo, se le entregó un relieve de la fachada del Ayuntamiento de Mijas como reconocimiento al trabajo efectuado. El Ayuntamiento va a seguir en la línea de apoyar a los deportistas de la localidad y en mejorar las instalaciones deportivas en las que se entrenan. Yo creo que esta pista está en un enclave natural precioso, yo creo que es el lugar ideal para practicar deporte. Para mí, yo creo que el objetivo realmente y para el equipo de gobierno es que esto sea una gran ciudad deportiva, yo creo que está en el lugar ideal cerca de la cala, cerca de las lagunas, incluso no estamos lejos tampoco de Mijas Pueblo. Sí que es verdad que tenemos una pista en un lugar ideal, pero no está homologada. Es una pena porque aquí se podrían llevar a cabo campeonatos regionales o nacionales, porque tenemos atletas de alto nivel, pero sin embargo no podemos llevar a cabo esas pruebas. Entonces sí que vamos a estudiar las mejoras para que esta pista pueda ser homologada y se puedan llevar a cabo esas grandes competiciones. María Fernández ha sido tercera en el Campeonato de España de 3.000 y 5.000 metros de su categoría, pero a ese nivel nacional hay que unirle que tiene capacidad de mejora. Esto es como todo, es una lotería, el que mejore o lo mejore siempre depende de ella. Yo siempre digo que aquí no habemos entrenadores milagros. Los entrenadores prácticamente cuando damos los cursillos de entrenador y llevamos años trabajando, los conocimientos son muy parejos unos con otros. Este deporte es muy antiguo y está todo inventado. Y las novedades que salen, casi todos estamos al día. Con los medios de comunicación que hoy en día no tienes ningún problema para acceder a tipos de entrenamiento nuevos, para acceder a ciertas cosas nuevas. Sí estamos limitados en cuestiones de medios. Yo particularmente intento utilizar todos los medios que tengo a mi alcance. Obviamente el que no tiene esos medios no los puede utilizar, estaría en desventaja como medio de preparación. O sea, aquí ese problema no tenemos porque tenemos muchos medios. Entonces siempre depende, los límites dependen de ella, de donde quiera dejar ella el tiempo que quiera disponer con este deporte y el tiempo que le quiera echar a este deporte. Siempre depende de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!